Miguel Ángel Ruiz, sindicalista, nos indica que 662 millones de dólares en exportaciones en el mes de julio en el rubro de zonas francas, en comparación al año pasado que estaba en 671 millones de dólares. Nuestras exportaciones al mes de julio están en 662 puntos millones de dólares, un punto 5 menos que el año pasado, el año pasado estaba en 671 millones de dólares nuestras exportaciones, estamos hablando en el rubro de la maquila y en la parte textil, entonces hay una leve reducción de nuestras exportaciones. Por supuesto, esto tiene un impacto negativo en lo que es el empleo, nosotros de los 140 mil empleos estamos en 122 mil, eso ya reconocido por el Banco Central de Nicaragua, es una situación y el sector más afectado es la parte textil. Es decir, hay que destacar también que es importante para la opinión nacional, para los trabajadores, nosotros, algunos datos que es importante que ya el Banco Central incluso los dio a conocer. Por ejemplo, nosotros tuvimos un crecimiento importante, tuvimos en los arneses, crecimos en 129 puntos millones de dólares, en tabaco 25.5 millones de dólares, en la minería en 80 millones de dólares y el azúcar. No así sectores importantes que habían repuntado en nuestra economía, como la parte textil, la pesca y fundamentalmente el aceite de la palma africana tuvimos un decrecimiento. De tal manera, entonces, que esta situación es la que está provocando una leve disminución de los puestos de empleo en el sector de la maquila y zona franca. Pudiera haber sido más grave esta situación, pero gracias a los sectores que hemos mencionado, como arneses y tabaco, la minería, hemos logrado tener un repunte en que la pérdida de empleo no sea tan dramática. Esos acuerdos que se han firmado de libre comercio, tanto con China, Rusia e Irán, puedan traer inversión y que pueda generar empleo. Eso es lo que demanda el pueblo nicaragüense, es lo que demandamos los trabajadores. Entonces, empleo para atender la crisis, para atender los problemas que tienen nuestra sociedad y en nuestra familia. De tal manera, entonces, que efectivamente estamos sufriendo una leve reducción de los puestos de empleo y por eso estamos respaldando estas iniciativas de estos tratados comerciales para que sustituyan estos empleos que hemos perdido. Para Noticias 12, Nora González.